Música Esto es Gobi Gobi La ciudad blanca Está de fiesta Feliz 479 aniversario Arequipa Con el festival En la calle Miércoles 14 de agosto Llega desde Puerto Rico La Universidad De la Salsa El Gran Combo Por Colombia Los Latin Brothers Y por el Perú Esa es la última ronda Y a la casita Los cinco de oro No es mi culpa No es mi culpa Corazón Serrano Arequipa Pendeja Miércoles 14 de agosto En el estadio Un pacillo Desde las ocho de la noche Imposible perdérselo Solo nos william Hoy son los Team ¿Vale? ¡Aplante! 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 Todos los que se sienten orgullosos Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera darte algo nuevo que te complacera Deje morir en silencio por amarte así Quisiera que ya me den la miel de sus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti La tía Coca de Argentina en Troticomic TV en su primer programa En vivo para todo el país Baile, baile, con las manos en el aire Está bien parada, tiene mucha plata Ay, como me gusta Esa guacha La cumbia no le cabe Dice que somos gratas Pero a mí me gusta Esa guacha Roberto Valverde Roberto Valverde CRB Producciones Alupación La tía Coca La tía Coca Que te da por la cabeza y te la explota Si, 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 si No, 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 no No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes Entre tus patas Una vez más Trabajando para vos Mambo Records Alupación La tía Coca La tía Coca De regreso De regreso Cuarto Un aplauso para la tía Coca De Argentina Adelante Estefania Aguilar Julián Chauca Nuestro primer programa En vivo En más de 24 canales A nivel nacional Adelante Estefania Eso Eso Las manos arriba Arriba Ahí Con la tía Coca Gracias Realta Plaza Porque El general Alson Para los que creían Que no iba a ser realidad Pac Muy bien Que le pareció Tremendo grupazo Tremendo grupazo Con el que el programa Se inaugura Imagínate Bueno chicos Primeramente Darles la bienvenida A este hermoso país Como yo Ustedes también son visitantes Somos hermanos Extranjeros De este bonito país Que es Perú Que nos recibe Con todo el cariño Cuatro países Cuatro países Perdón Cuatro países Perú Bolivia Argentina Y Arequipa Bueno Dale la bienvenida A esta hermosa agrupación Que me imagino Que acá en Perú También es un éxito total En mi país Es un éxito Quien no conoce Esta bonita agrupación Que es la tía Coca Así que darles A todos ustedes chicos La bienvenida Preguntarles ¿Cómo se encuentran? ¿De dónde vienen? ¿Tienen una gira por acá? ¿O se vienen de Bolivia? ¿Directo de Argentina? ¿Qué presentaciones Vienen haciendo? ¿Qué giras vienen haciendo? Nos vamos a repartir Toda la información Primero saludar A toda la gente que está Y que vino acá a disfrutar Los vemos disfrutar Acá de este lado Los saludamos a todos Bueno queríamos Primeramente agradecerles A todos ustedes Por el espacio que nos dan Por la oportunidad Bueno ya hemos venido No precisamente aquí Pero sí a Perú Y estamos justamente Arrancando una gira en Perú Y veníamos de Bolivia Y veníamos desde Brasil Antes Él tiene más mejor la información Yo soy un desastre Él tiene más cerebro A ver A ver Ya me estaba diciendo Nos venimos de Chile De Paraguay ¿De dónde? A ver Bueno primero que nada Buenas tardes Para toda la gente presente Que está acá Bueno como decía Pedrito Estamos viniendo De una gira linda Por Bolivia Ahora presentándonos Después de tanto tiempo Acá de nuevo en Perú Que es uno de los países Que nos recibió Siempre con los brazos abiertos Estuvimos por Brasil Paraguay Argentina Chile Así que Ay que lindo Gracias a Dios Con mucho trabajo Ahora acá en Perú De la mano de Ross Producciones Nuestro amigo Ross Producciones Ahí están los numeritos De contacto Pedrito Si los querés decir Número de contacto 959-6464-75 Ross Producciones Aquí en Perú Ah me dejaste la pregunta Más complicada a mí No Creo que Todas las canciones Que hacemos Donde vamos Siempre nos reciben muy bien Y creo que La miel de tus labios Es uno de los temas Que la gente supo elegir Desde un principio ¿Esa canción la cantas tú? Entre los dos ¿Sabes que me gustas mucho? Háganos una capelita Acá le entrego el micrófono Y las palmas Las palmas Para animarlos A nuestros hermanos Argentinos A ver Y sabes que me gustas mucho Y te lo he demostrado Y sabes que quisiera Hacer algo para ti Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tu recuerdo partiré Lejos de aquí Y el día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Verás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Mañana volveré Y al partir Un beso y un amor Un te quiero Una caricia y un adiós Y es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas que salen Las penas que salen En el corazón Más allá Del mar habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que no es querido Siempre queda atrás Siempre queda atrás No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Palabón, amor, alupación, la tía Coca, la tía Coca Que te da por la cabeza y te la explota Baile, baile Con las manos en el aire Las horas más lindas, las paso contigo, sí No puedo ni pensar que un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida, te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Que ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado otro Más nunca me digas no te quise y cuánto te amaré Más nunca me digas no te quise y cuánto te amaré el que toma solo y no con vida, que se vaya de esta cola, el que toma solo y no con vida, ella es tía coca. Por Dios, qué alegría la que contagia esta agrupación argentina, como es la tía coca. Fuerte los aplausos a mis amigos de Juliaca. Hay que recibir a nuestros artistas extranjeros, con todo el amor, con todo el cariño. Que sepan que acá en Perú, acá en el sur del Perú, se siente el calor humano, se siente el cariño de las personas, a cada agrupación que pisa esta hermosa tierra. Chicos, muchísimas felicidades. Quiero preguntarte, Juliancito, ¿tenemos una canción más o ya es la de... Por supuesto. ¿La gente qué dice? ¿Una canción más o no? A ver, ¿qué dice la gente? A ver, las chicas, ¿qué dice? El grito de las chicas. El grito de las chicas. No, las noches del día, pienso en ti. Hay mujercita que me abracen. Yo, yo ya no sé lo que me pasa, estoy loco por ti. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me has dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me has dicho que eres hechicera, mentirosa, traicionera Trabajando para ver, una vez más, marcando la diferencia musical J.G. Producciones Más récord, mua Que siga la cumbia Al pasión, la tira coca, la tira coca Me queda por la cabeza y por la cosa Baile, baile, la mano es en el baile Yo quiero beber, por no recordar, esa cruel traición que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir, por su falso amor Yo le di cariño, yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su traición Sonendo diferente Si, 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 no, 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 no Para el amigo La rulli Baile, marito, baile Más récord, mua Más récord, mua Sigue aquí tomándose otro trago Soy novio con otra esa Sus amigos volvieron un estado Muy de farra se va Me cambió siendo un mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando hiciera Y ahora a lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena la bille Y ahora hace lo que quiere Y como quiere, si no quiere Serás otro que se jode también El bille pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena la bille Bueno, si llego en la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Y como quiere, si no quiere Serás otro que se jode también Y no baila Diana Rodrigo Celeste Valverde Solari Agrupación La tía Coca La tía Coca Que te da por la cabeza y te la explota Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Yeah Cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuentas No necesita ningún HP en el pared Cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuentas No necesita ningún HP en el pared Quiere salir Quiere salir Fumar Beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de p... se sienta peor Quiere salir Fumar Beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de p... se sienta peor Él ya no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue un fiel. Oh, baile, baile, con las manos en el aire, ja, 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 agrupación, la tía Coca, la tía Coca, que te da por la cabeza y te desplota. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea, muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea, muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, dame lo que sea, quiero ser, boom, boom, girl. Sabes que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros y tú lo sabes. Que garotita, dam, 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 degollarte, man, ese ram, pam, pam, yeah. Ese criminal, ¿cómo lo mueves? Es un delito. Tengo que arreglarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Víbete a la película, flotando a mi gavití. Yo te pongo la regla, ¿qué es lo que vas a hacer? Mami, no tenés pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea, muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, dame lo que sea, qué rico, boom, boom, girl. Bailen, bailen, con las manos en el aire. Alupación, la tía Coca, la tía Coca. CRP Producciones, Roberto Valverde. Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea, muevese, boom, 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 girl. Es una asesina cuando baila, cree que todo el mundo la vea, a la que un boom, 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 girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea, muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, vente, dame lo que sea, qué rico, boom, boom, girl. Saludos para mi gente de Tropicomix, con mucho gringo para ustedes, felicidades y desearles muchísima suerte. En nombre de su amigo, Carlos Cueto y la gente de Armonía 10, Tropicomix. Y esto es a la gente chiquita. Hola amigos de Tropicomix TV, a nivel nacional, estamos con nuestro amigo Ángel Guardián, en una bellísima presentación en Ananea, a mil grados bajo cero. Está haciendo un frío que no se pueden imaginar, como ven estamos todos en el barrio, está haciendo mucho frío. Ya está mi cebolita, mi hermano. Sí, imagínenlo, él está rellenito de amor. ¿Qué tal, te gustó la presentación de hoy día? ¿Qué te pareció la gente peruana? Claro que sí, estamos muy agradecidos, de verdad, con también los hermanos peruanos, perdón, para el compadre, Tommy, también, y toda la gente que nos invitó esta noche a trabajar con ustedes. Bueno, estuvo la presentación muy bien, nada más que mucho frío, pero mucho calor humano. Sí, la verdad, su presentación estuvo divina. Me quedé asombrada con la canción que interpretaste con el corazón en la mano. Casi me muero. Claro, es, como se pueden dar cuenta, estamos haciendo tributo a toda la cumbia mexicana de por allá de los años de los noventas. Estamos cantando todo lo que a la gente le gusta, entonces eso es lo que también a nosotros nos llena en el corazón y con mucho cariño por ustedes. Y nos encanta, nos encanta, porque a nosotros nos gusta la música, la cumbia mexicana nos encanta. Oye, Ángel, de repente no te lo han dicho, pero qué hermosos ojos te manejas. Ah, gracias. Sí, de verdad. Ya me habían dicho, creo. Son ojos biónicos, no se la crean. Acá hay una fanática que hace rato está que te persigue. ¿Qué opinas de ella? La está pasando bien, creo. Sí, 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 como que le echaron ojo, full, full. Sí, pero yo bien portadito, como siempre. Te queríamos llevar a nuestro programa. ¿Qué pasó, no llegaste? La verdad es que hemos tenido mucho trabajo, hemos viajado mucho. Ahorita estamos ya viajando el día de mañana, a medianoche, ya partimos para México. Entonces, la verdad, estamos muy cansados de una disculpa para la próxima será que tengamos entrevista en vivo con ustedes. Y pues bueno, en una próxima oportunidad, pero muchas gracias por el espacio. Ojalá, te esperamos pronto y esperamos que muy pronto vengas con más repertorio, inclusive. Más repertorio, así es que nos vemos. Y gracias a Nanea, gracias a todos los peruanos, con mucho cariño y el guardián de México. Saluditos. Gracias. Feliz 479 aniversario, Ciudad Blanca, Arequipa. En su serenata, este miércoles 14 de agosto, desde las 4 de la tarde, en la cancha de toros con de suyos. Avenida 54, Distrito de Cerro Colorado. Dime tú, ¿qué cosa es el amo? Felipe Paujara Cruz, el chinito del ande. Felipe Cuarite, el príncipe sandino. Cuñadite, más cariñoso. Sosimo Sacramento. Extraño tu amor, tu forma de besa. Williams Enríquez, el osito pardo. Florita Gómez, flor de capulí. Por esos ojitos negros, mi amor. Johnny Rollano, enlace. Eduardo CC, miércoles 14 de agosto, en la explanada, cancha de toros con de suyos. Avenida 54, Cerro Colorado. Gracias a Eventos Payo, guitarras cuarto, tesoros del Perú SAC. Te digo algo especial, le digo un momento de reflexión para toda la gente. Mira, automáticamente sentimos una paz. Así es. Automáticamente creo que todos están entrando en una concientización de todos sus pecados, de todos sus males. Por mi culpa. Tú más que todo, es como que te estuvieras quemando, estás ardiendo en llamas. Tan pecador que eres. No me delates en público, por favor. Soy santo. Bueno, a ver, nos encontramos esta tarde con nuestra queridísima. Bueno, digo particularmente con mi queridísima compañera, paisana, hermana y boliviana, Samara. Así es, Samarita. ¡Bienvenida a Tropicombi! Le bienvenida a Samara de Los Ángeles. ¡Adelante! Así es. Ante todo, saludarlos a todos ustedes, linda gente de Juliaca, que me recibieron en el Perú hace muchos años. Y gracias también a mi querida madre, la doctora Kunti, que está en la ciudad de Arequipa, que es muy conocida a nivel nacional, internacional, parapsicólogo espiritista, profesionalmente. Y por supuesto, la patadita, la patadita, para Stephanie Aguilar, la patadita de la buena suerte. Gracias, Samarita. A ver, a ver, con las cámaras, a ver, para la cámara, para el periódico, para todo el periódico, para todos los periódicos del Perú. Ahí, vamos ahí, vamos ahí, para que vea la patadita, por favor. Una, dos, tres. Ahí está, gracias. Ok, gracias, Samara. Ok, para mí. Y también para Juliancito, porque los dos son los programas. No se salvan, no se salvan. A él dale una patada que la saca hasta afuera, por favor. En posición, Julián, por favor. Que se ponga muy sensual, Juliancito. Pon de posición. Siempre como él. Activo, positivo, con mente positiva. Uno, dos, y nos vamos para tres. Ahí está, Julián. Ahí está, Julián. La patadita de la buena suerte. Gracias. Gracias. Tropicomi TV presenta Orquesta Misterio, director Marco Gonzalo Ponce, la chica bailarina, Alexandra Vanessa, su cantante Javi, Doisy, la voz varonil, Odashe, Orquesta Misterio, en Tropicomi TV, para todo el país. ¿Dónde están esas promesas que decías? ¿Dónde quedó todo el amor que yo te entregué? Corazones como un sol, sol. Pero cuando me engañabas, qué feliz estabas tú. Y amor, escúchame bien, tú no vales nada. Puedes irte si quieres, ya no me interesas. Y amor, escúchame bien, tú no vales nada. Puedes irte con esa, ya no me interesas. Lárgate. No, no pares nada. ¿Dónde están esas promesas que decías? ¿Dónde quedó todo el amor que yo te entregué? Y amor, sacas como un sol, sol. Por favor, pero cuando me engañabas, qué feliz estabas tú. Y amor, escúchame bien, tú no vales nada. Puedes irte si quieres, ya no me interesas. Y amor, escúchame bien, tú no vales nada. Puedes irte con esa, ya no me interesas. Y ahora escúchame bien, tú no vales nada Puedes irte si quieres, ya no me interesas Y ahora escúchame bien, tú no vales nada Puedes irte con besa, ya no me interesas ¡Fuerte voto y aplauso! ¡Que está misterio! Ahí está su director, Marco González Ponce Estamos en Tropicomi para todo el país Adelante, Juliáncito Chauca A ver, quiero pedir fuerte los aplausos ¡Qué alegría la que contagian a esta hermosa agrupación! Quiero felicitar a toda la agrupación, a las chicas A las bailarinas, Dios mío, qué manera de moverse Yo ya me estuviera partiendo en mil Sinceramente, felicidades a toda la agrupación A todos los chicos, chicas, muchísimas felicidades A ver, ¿con quién puedo hablar? ¿Quién es la... contigo? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Primeramente, muy buenas tardes con todos ustedes Mi nombre es Gaby, una de las vocalistas de la orquesta Misterio Que se viene con fuerza, hermosa amiga mía Bueno, muchísimas felicidades, queridísima Gaby A todas las chicas, qué hermosa delantera la que tenemos esta noche Mirá que la gente se ha quedado súper prendida con esta bonita agrupación La orquesta Misterio, me dice, ¿no? A ver, muchísimas felicidades, Gabycita A las chicas que forman parte de esta bonita agrupación Bellas mujeres Algo importante que dijiste, Stephanie Es justamente, se están iniciando Pero seguramente, seguramente los ojos clínicos Allá nuestros amigos de La Merced Allá nuestros amigos de Huancayo De Tarna, Canchamayo Satipo Hablemos de Huancayo, Huánuco Todo el Perú que nos ven Los ojos clínicos de los empresarios ya están apuntando Quieren saber los números Misterio, ¿qué nomás? Al toque lo voy a llamar, antes que me ganen Claro que sí, aprovechemos Aprovechemos para dar los números de contrato Cómo se puede comunicar, sus redes sociales Para que la gente también ya los vaya buscando Y vaya escuchando todas sus músicas Muchas gracias, Stephanie Hermosa A señor Chauco por invitarnos Y mucha suerte, de verdad Yo sé que ustedes son lo máximo Pues quién no los conoce, Stephanie Caramba Con esa voz preciosa, hermosa Y usted también, señor Chauco Muchas gracias Con ese carisma que lo caracteriza Yo quiero enviar un saludo Porque sé que lo está viendo Y no es franelería No es franela Un aplauso Yo quiero que brindemos A una linda persona Quiero bastante Es una gran persona Una bellísima persona Para Bolivia En Bolivia Para el papá de Stephanie Aguilar Y sus hermanos Que se siente el aplauso Por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias A mis papitas que me miran en casa Es la primera vez que me quedo solita acá Haciendo mi trabajo Pero bueno De eso se trata Ya me tengo que manejar solita Pero qué mejor Que el cariño peruano El respeto de mi gente peruana Que me brinda con todo el cariño Así que un saludo A toda mi gente boliviana también Que sé que se va a aprender A este programa Y vamos a recibir el apoyo De todos los hermanos bolivianos Te lo has ganado Stephanie Aguilar Te lo ganaste Un aplauso fuerte para Stephanie Gracias Gaby Gracias Joyce Y cantantes Y seguimos lo más forza Somos lo que está ¡Misterio! ¿Cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces me humillaste Y te marchaste? Todo este amor Tú lo mataste Ahora lloras Dices que me amas Ahora tú me ves Con otro de la mano Ya no te arrepientes De haberme perdido Por qué Ya no te quiero Ni de su amor Tú lo mataste Por qué Ya no te amo Ya no te gustes Y me llames Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces me humillaste Y te marchaste Todo este amor Todo este amor Tú lo mataste Ahora lloras Y dices que me amas Ahora que me ves Con otro de la mano Te arrepientes De haberme perdido Por favor Por favor Y dices que me amas 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 U pluja Y dices que me amas Y dices que me amas Y dices que me amas Ay ship Misterio, que es Misterio, director Marcos Álvarez Ponce, ahí estamos, obviamente, en Tropicomi, en este primer programa número uno, empezando con fuerza adelante, Julián, Chauca y Estefania Aguilar. Ok, realmente, ¿cómo la querían la gente Estefania Aguilar? Se toman fotos, la jalan, quieren tomarse una foto por aquí y por allá. Como dijo Estefania, la quieren en Perú bastante, te quieren Estefania. Muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitarles a las chicas, la siguiente canción que acaban de lanzar es totalmente hermosa, chicas, muchísimas felicidades a toda la agrupación, a toda la gente que está disfrutando en estos momentos acá en el Real Plaza. La primera grabación, el primer programa que se realiza acá en Juliaca junto a Tropicomic TV, Juliáncito. Así es, efectivamente. Bueno, estamos agradeciendo a nuestros amigos, obviamente, de lo que es DJ Williams Producciones, ahí está con todo el sonido, iluminación, para que puedas, obviamente, disfrutar en tu evento, fiesta. Gracias a DJ Williams. También agradecemos a lo que es Natalia Azucena, en lo que es Decoración Flores, Agencia de Publicidad, Espacio Creativo y Wilcom Producciones. ¡Claro que sí! A nivel nacional, Tropic Comic. Bueno, vamos a comenzar con Miguelito. Comerco, ¿no? Ya le estoy cambiando el nombre. Me estoy emocionando tantas chicas juntas. ¡Uy! Ya quiero. Emociona. Estefani, acá está Marco Ponce, director de esta agrupación. Para que comence este lado es con él. A ver, claro que sí, Marquito. A ver, cuéntanos un poquito más de la agrupación. ¿Cuánto tiempo tiene de inicio? Me comenta acá mi queridísima amiga Gaby, que es un grupo nuevo. Así que nada, pues, ante nada, primero decirles todo lo mejor, todo el éxito del mundo. Es un trabajo muy difícil, muy sacrificado, pero si nos gusta, hay que darle para adelante. La música es algo hermoso, algo maravilloso, nos hermana con muchos países. Así que, a darle nomás para adelante. Claro que sí, muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes a todo este hermoso público. Gracias por hacer este tipo de eventos culturales, porque ya no se veía mucho tiempo atrás esto. Y es muy bueno, de verdad, nosotros siempre encantados en cuanto nos hicieron llegar la invitación. Pues, qué contentos, ¿no? Para estar, deleitarles al hermoso público, más que todo. Como comentaba acá Gaby, la señorita, la orquesta es reciente, pero ya obviamente se viene planeando mucho más antes, años atrás ya todo esto. Ultimando detalles, haciendo siempre, creando las mejores canciones, porque el público se merece mejor, lo mejor nosotros nos debemos al público. Bueno, ahora sí, el tema fría en la voz de mi amigo, Odacep. ¿De dónde es ese nombrecito, ah? Es más peruano que la papa. Más peruano que la papa. Ok. Levante la mano, le doy un premio rápido. ¿Cómo me dijiste, te llamas? Odacep. Odacep. Quiero hacer, a ver, con franqueza, le doy un premio rápido. ¿A quién conozca todos ustedes a otra persona que se llama Oracep? Levante la mano. ¿Quién conoce a Oracep? Un nombre así, a ver. Un nombre similar, a ver. Un nombre así, una alta. Azalet, bueno, es de amigo de Lima. Este es un nombre del Perú profundo. Mácter Fox, allá. Nadie conoce. Ok. Este nombre es del profundo Perú, me dicen. Soy único, soy único. Bueno, mi queridísimo amigo único, llegó el momento de presentar tu bonita canción titulada Fría. Así que el escenario es todo tuyo. Claro que sí. Arriba los hombres. ¡Eso! 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 Este pobre corazón me está sufriendo por culpa de una mujer sin sentimientos. Eres fría como el agua del cielo. Eres incapaz de amar, eres muy mala. ¡Eso! Yo sé por qué te duvlas de este amor. ¡Es solo me tenés que amarte tanto! ¡Eso que hice yo, besos y tanto! ¡Eso que hice yo, ayúdarte al dolor! ¡Eso! Me apagarás, son el que darás. No habrá quien te ame como yo De nuevo un día solo Solo quedarás No habrá quien te ame como yo Este pobre corazón te está sufriendo Por cuenta de una mujer sin sentimientos Te refriez como el agua del invierno Eres incapaz de amar, eres muy mala Yo no sé por qué te adorabas de este amor Si solo me dediqué a amarte tanto Mío que hice yo para sufrir tanto Mío que hice yo para llorarte yo De nuevo un día solo Solo quedarás No habrá quien te ame como yo De nuevo un día solo Solo quedarás No habrá quien te ame como yo No habrá quien te ame como yo De nuevo un día solo Solo quedarás Solo quedarás No habrá quien te ame como yo Porque ya me acabo de decir su nombre Ahora le voy a volver a preguntar porque se me acaba de olvidar Odasef Odasef ¿Qué nombre más particular Chauquita? Sí, de verdad que sí La verdad es que ya antes he integrado otros grupos Pero desde que escuché las canciones de Marco De verdad me sorprendieron y están muy bonitas Sobre todo esa canción fría que yo sé que muchos hombres se han identificado con esa canción Por esas mujeres Por esas distinguidas damas ¿Sí o no? Nos han hecho sufrir ¿Sí o no? Por ellas Por ellas Aunque mal peguen Y paguen ¿Ah? Pero Odasef ¿O cómo? Odasef Odasef Por ahí Marquito me ha soplado Me ha dicho Me ha pasado el talán Me ha dado un dato Ese chiquito Deporte Pequeño Pero ¡Uff! Más bravo dice que Donde pones el ojo Pones la bala Eso es muy cierto Eso es cierto Eso es cierto ¿Mujería va al 100%? No, 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 no A ver Odasef ¿Cuántos años tienes? Hablemos un poquito de ti 25 años 25 años Sí, 25 años No parece Pareces de 13 años Ese es lo bueno Ese es lo bueno Odasef Odasef ¿Cuántos años de carrera musical? Recién voy por el quinto año Quinto año Cinco añitos Qué lindo, qué lindo Odasef ¿Casado o soltero? Soltero No, yo no te creo ¿Ustedes le creen que es soltero? Con la cara que se lleva Ya sabes que en escenario Que en escenario siempre voy a ser soltero No, pero yo te estoy preguntando Tu vida personal ahora A mí no me puedes mentir A mí no me vas a decir que es soltero Y eso porque yo no te creo Así que dime ¿Soltero o casado? Soltero y sin compromiso No le creo ¿Le creen, chicas? Va a pasar por el polígrafo De Beto Orniza No, es que con la carita que te mandas No creo que te crea ninguna mujer Que pase por el sillón rojo Que pase, que pase Bueno Odasef Muchísimas gracias por presentarnos esta canción Que obviamente lo interpretas A composición de nuestro queridísimo director De la agrupación Mira lo que estoy viendo ahí atrás Tenemos chicas hermosas Que se van a venir en este momento Presentando una canción muy bonita Sí, Stephanie Y esta canción Va dedicada Para todos nuestros amigos Que nos miran en Pucalpa Que nos miran en Iquitos Que nos miran en la selva central Oxapampa, Chanchamayos, Atipo Para toda la gente linda Para la Merced Porque desde allí Con mucho cariño Con mucho amor Desde Tropicomi Desde el sur Desde Juliaca Para toda esa gente linda Que nos ven a nivel nacional Especialmente en toda la selva central ¿Qué te parece? Bueno, mira Mira lo que se viene Acá adelante Es la primera vez Que veo que las bailarinas Cambian de vestimenta En una presentación Y eso en un programa de televisión Qué hermoso Así que llegó el momento De presentar Yo sé que la gente Ya está así Como que ya, Stephanie Salí de ahí Queremos ver el grupo Así que me voy a retirar Tranquilos Llegó el momento De presentar la siguiente canción Que titula Mix agregaliente Para todo el Perú Para todos los amigos De la selva Iquitos Para esa gente ardiente Stephanie Un poquito de todo Tu orquesta misterio Te toca todo Salsa, cumbia, merengue, rock Todo No hay límite de género Y también Contamos con canciones inéditas Y muchas gracias una vez más Bueno, mira Yo me voy a poner ahí adelante Para ver Cómo bailan Cómo transmiten ese carisma Porque creo que me falta Mucho para aprender Así que muchísimas felicidades Chicas Esta es tu agrupación Misterio Para ti Porque somos muy serio Mucho para mi hermosa En el señor Que viene llegando, y fruta de la arena, el sol y el mar Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar En el nuevo milenio, tú disfrutarás, en todas las radios tú le escucharás Esta cumbia va a apasionar, salta de un lado para el otro sin parar Terea la signora muy sensual, también los brazos y vamos a saltar Sao, 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 y con misterio baila hasta el final Un paso para adelante y otro para atrás, toda mi gente va a gozar Seguen metiando las cinturas sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Un paso para adelante y otro para atrás, toda mi gente va a gozar Seguen metiando las cinturas sin parar, sus movimientos son tan ricos pa' bailar Topicomic TV Saludos a la gente de Ucayadi, Fucalpa La gente de Ticomaría, todos canales de la selva A nivel nacional, Perú TV, Red Perú TV En 24 canales, a nivel nacional Topicomic En señal abierta y cable Disfrutamos de la presencia de Orquesta Misterio Y con la música de la selva Una mañana de cielo azul Sube la temperatura Una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul Una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy, te quiero bailar Me pido que estar La alegría que tienes en el corazón Yo sé Que te voy a estar Que vas a bailar La alegría que duela como chocoria Vamos para acá, vamos bailando Vamos para allá, seguimos gozando Vuelve para un lado, vuelve para el otro Quiero verte así bailar Vamos para acá, vamos bailando Y para allá seguimos gozando Vuelvo a un lado, vuelve a un lado Quiero verte así gozar Saludos a la gente de Tarapoto Televisión en Tarapoto Canal Selvática en Chachamayo Tingo TV en Tingo María Noticomic TV para todo el país El programa número uno de sus artistas Hoy con Misterio Vengo de una nieve llena de calor Y tengo así alegre corazón Tengo mi canción, sé que te sentirás Siempre te cantarás Feliz y un teleno que traigo para ti Bailando así, todo lo olvidarás Con emoción, sé que tú lo serás Yo soy así, alegre y natural Tengo la sangre con el de mucho sabor Mi sangre caliente a ti te está quemando Mi sangre caliente a ti te está quemando No bailás, no bailás Porque te está gustando De la selva su música Grupo Misterio Saludos para todos los canales de la selva Tingo María, Chachamayo, Pucalpa El grupo Misterio Con la variedad musical Saludos para todo el Perú a nivel nacional Ahí en la pantalla Ahí en la pantalla En tu televisión Tropicómic TV Con Julián Chauga y Esteban Aguilar En la producción Estoy pendiente cuando viene el drift Yo te lleno de viento Yo te amo Aquí de那么 Ay, cosas no se debes hacer Por un nombre en se Por ahí no Por ahí no Por nací Por aquí es Por ahí no Por ahí no Me siento mucho, si no es Por ahí no, por ahí no Mejor nací, por aquí ves Por ahí no, por ahí no Me siento mucho, si no es Cuatro votos y aplausos para la orquesta Misterio Ahí está su director Marco González Ponce Ahí están las bailarinas, Alexandra, Vanessa Cantantes Gaby, Joyce y Odasev También cantantes de la voz masculina Adelante Juliancito Chauca, Estefania Aguilar En este primer programa, hoy primero de agosto Hoy yo con Tropicomic TV Bueno, realmente espectacular el baile de la selva Para nuestros amigos que nos ven en la selva Para todo el Perú, realmente me ha agradado ¿Qué te pareció, Estefania? Espectacular, espectacular Las chicas también, las bailarinas, cómo bailan Felicidades, chicas ¿Sabes quién? Me ha encantado mucho la canción esta última Que dice, por ahí no, por ahí no Dios mío, qué chistoso No la había escuchado nunca Por ahí no, por ahí no, lo siento mucho Por aquí es ¿Por dónde es? A ver, explícame ¿Por dónde es? Eso no lo decido yo Bueno, chicos, muchísimas gracias por tomar la buena onda Por la predisposición Mira, las chicas están muy cansaditas también Eso es cuando un artista pone el 100% en el escenario Ya sea aquí, allá, en donde sea Para una o para mil personas Es el amor a la música El amor al arte, Juliáncito ¿Qué te parece si le preguntamos a cada uno su nombre? A ver, cada repito A ver, mi amor, ¿cuál es tu nombre? Antes de despedir el programa Mira, se acaba el programa del día de hoy Alexandra, vino a ver a Alexandra Alexandra, ¿cuántos años, Alexandra? 23 Ay, 23 añitos Uy Hola, música sensual Rápido, rápido A ver, rapidito Para despedirnos Ya nos vamos DJ Williams, música sensual A ver, como dijiste Stephanie A ver, juntas A ver, vamos a preguntarle Mientras tanto el nombre Mi queridísima amiga ¿Cuál es tu nombre? Música sensual Vanessa ¿Cuántos años, Vanessa? 22 22 Dios mío A ver, vénganse acá adelante Me van a hacer un pequeño pasito sensual Ajá Ahí adelante Ya tenemos, a ver, en producción La música ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamá mía! Confiénseme, pecadado A ritmo de sana y a toa Aprovechamos a nacer una pasarela, chicas Hacia adelante ¡Hacia adelante! ¡A las cámaras! ¡Un papistario! ¡Desde Juliaca para Perú! ¡Tropicómic! ¡Y llegó! El momento de presentarte Esto es ¡Cropicómic! Tu secuencia La esquina de Chauquita Con las mejores entrevistas Bueno amigos De la esquina de Chauquita El día de hoy Vamos a conversar Con una artista Hace un buen tiempo Queríamos dialogar con ella En la revista Y bueno el día de hoy Como les repito Vamos a conversar Con Wilma Contreras Los amigos de Tacna Que nos ven En Tumbes En La Merced En Cusco Tónde Tónde En Tónde El día de hoy Vamos a Destapar Algunas Cositas Que queríamos Saber de Wilma Contreras ella muy identificada y sobre todo por una fecha que acaba de pasar, hace poquito, estuvimos en Fiesta Patria y ella siempre se ha identificado con el color rojo y blanco no es ella de que porque va a venir Fiesta Patria se va a poner rojo y blanco viene la próxima semana, viene Fiesta de Arequipa se va a poner el color granate, no rojo y blanco al 100% toda la vida, bienvenida a la esquina de Choquita Wilma Contreras aquí estamos, hemos venido marchando un, dos, un, dos chicos, ¡viva la patria! ¡viva! claro pues, acabamos de festejar las fiestas patrias, contentísima mandarles un beso de chocolate yo soy Wilma Contreras, tu chica de rojo y blanco arriba mi Perú, caracho claro que sí, arriba el Perú no solamente cuando gana Perú la selección, sino en todo momento en todo momento, patriota en todo momento patria querida, patria peruana hermosa tierra donde nací soy bien patriota, soy bien peruana viva mi patria, vive el Perú arriba mi Perú, carajo bueno, vamos a comenzar con ella Wilma, hay numerosas canciones propias y una de ellas, sin dudar a dudas es, pórtate bonito pórtate bonito, que nada te cuesta pórtate bonito, que nada te cuesta aquí estoy, aquí he venido a la esquinita de Chauquita a la esquinita de Chauquita, ¿no? sí, la canción es muy bonita, pórtate bonito sabemos que nuestros compañeros artistas como Jason Mesa, entre otros han grabado esta canción lo están haciendo cumbia también esta canción que dice pórtate bonito que nada te cuesta soy chica humilde pero no me engañas eres muy bonito pero mentiroso ¿qué pensarás de mí? que soy una tonta tontito te voy a dejar cuando no te portes bien las cosas van a cambiar ahora yo voy a mandar ¡Bravo! ¡Uy! me da con las zapateas a nadie y zapatear y de aquí ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! No, y de verdad escuchar desde el lugar siempre artistas, galaneras nos identifica más con nuestro color rojo y blanco desde un primer momento de tu carrera cuéntanos un primer momento de tu carrera siempre estuviste con ese vestuario con los color espacios Sí, sí, mi vestimenta era algo sencillo pero siempre de rojo y blanco mi primera gira fue al lado de Pastorita Guaracina que lo hicimos en ese tiempo en el Coliseo de Cajamarca esas épocas no se tomaba, no se bailaba no se comercializaba el folclor esas épocas solamente la gente asistía a los coliseos a espectar a su artista y ahí es donde en mi primera gira en el año 1900 que me inicié hace 28 años fue al lado de Pastorita Guaracina con la caravana de Juan de Chávez y ahí es donde ella me dice chica sexy, qué bonito está tu vestido pero ese es un vestido, me dijo no es una follera sería bueno que lo pongas en los símbolos de la patria de inmediato cuando llegué a Lima los bordé con los símbolos de la patria le puse la bandera le puse el escudo nacional le puse los estandartes la escarapela desde ahí hace ya van a ser 30 años de vida artística que tengo con mis colores rojo y blanco, blanco y rojo el rojo me representa la fuerza y el blanco es la paz o sea, es decir en Cajamarca salió esto de rojo y blanco los amigos que nos están viendo allá en Cajamarca ustedes tienen el orgullo amigos cajamarquinos a través de esta estación del canal de Televisia entonces tienen la dicha se puede decir que han sido los que dieron la idea Wilma Contreras para los colores rojo un saludo para la gente de Cajamarca efectivamente un saludito para la gente de Cajamarca ahí está mi esposito mi esposito es el que me toca el requinto por eso siempre digo ay me toca el requinto sí, mentira una bromita Emilio Goicochea y su requinto peruano Emilio Goicochea dirige el grupo su grupo propio Los Chicocos del Perú con el cual compartimos durante estos años de vida artística y recorremos todo el Perú saludos para Cajamarca yo también soy cajamarquina pero de la cintura para abajo de la cintura para arriba soy guamachuquina ahí está la gente guamachuquina también estamos ahí bueno pero cuéntanos Wilma cuántos temas propios tienes bastantes incluso hasta grupos de cumbia han grabado tus canciones sí efectivamente ahí tenemos amor voluble por tu culpa amor voy tomando por tu culpa amor voy tomando de cantina en cantina el licor amargo el licor maldito que acaba mi vida y esta canción que también lo cantan en salsa que tiene el que lo tenga yo es mi canción que nos iniciamos cantando esa canción en el año 1992 que tiene ella que lo tenga yo hace poquito también lo ha grabado esta canción nuestra nuestra amiguita la jovencita tan bonito que canta la jovencita ella lo ha grabado también esta canción también lo ha grabado lo ha grabado diferentes artistas diferentes artistas esto dice así no puedo no no me resino a perderte te alejas tú te entregas a otros brazos porque amor mío porque me dejas me tienes ella que yo no tenga porque amor mío porque me dejas que tiene ella que yo no tenga que tiene ella que no tenga yo si yo tengo unos labios para besarte unos brazos para abrazarte lo que pasa que los hombres son interesados les gusta esto les gusta casa carro pero que las den ellas o no chauquita no no chauquita no chauquita no chauquita no chauquita no chauquita no chauquita una canción que gusta encanta no pasa de moda es domingo 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 mañana domingo con mi amorcito voy a salir me voy al proté no 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 me voy al cine no 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 a una fiesta sí 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 para que bailes conmigo a una fiesta sí 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 para que bailes conmigo gordito cachetón panzón redondito como un huevito me quedé sin palabras me bajaron la llanta no no está gordito pero bonito míralo míralo sus cachetitos están lindos gordito pero bonito así son malos gorditos me quedo peluchita peluchita qué linda entrevista de verdad muy bonita entrevista y bueno hola hola amigos soy Wilma Contreras tu chica de rojo y blanco para saludar y desearle muchos augurios al programa tropicomi de nuestro Juliáncito Chauca y Estefania Aguilar suerte amigos soy Wilma Contreras ¡Gracias!